Se fue el niño Buenas noches mi gente, estamos grabando videos en vivo Un corridón que se llama Se fue el niño cometa Para toda mi gente que me apoya, muchísimas gracias Ahora acompañado de banda Tierra Brava Su compa Ernesto La Euforia y La Orden Les presentamos esto Y suena de esta manera viejones, vámonos pa' arriba viejo Hierro Yo ya lo presentía Hacía algún tiempo que todo se veía raro, se sentía una mala vibra Con la muerte un buen topón Lo siento mis chiquitos, ahora sí ya me pegaron Ahora sí ya me tocó De sorpresa me llegaron Para mí que les dio miedo, pues sabían que había con queso Y el viejo siempre fue bravo Y en el momento preciso Pensaba en mi familia Ahora qué va a ser de ellos San Juditas me los cuidas Y cuando ya iba pa' arriba Saturaba mi cerebro En esta vida hice mucho Ahí les dejo mis recuerdos Y a mis costos sí les pido Que me despidan cantando Será la última enfiestada El viejón estará escuchando Y desde arriba los estaré cuidando Y ánimo tierra brava Pa' qué quiere más No me compran eso Este le compran David Y él va mi viejo hasta arriba En la rambla acá hay recuerdos Allá enfrente del corona Cuántas veces que me llantan No olvidé en esos momentos Ahí les encargo a monita A mis cachorros los quiero Desde allá voy a cuidarlo En mi mente me los llevo De sorpresa me llegaron Para mí que les dio miedo Pues sabían que había con queso Y el viejón siempre fue bravo Y en el momento preciso Pensaba en mi familia Ahora qué va a hacer de ellos San Juditas me los cuidas Y cuando ya estaba arriba Saturaba mi cerebro En esta vida hice mucho Ahí les dejo mis recuerdos Y a mis copas y les pido Que me desfidan cantando Será la última enfiestada Y el viejón estará escuchando El siguiente corrido que sé el que es Y desde arriba los estaré cuidando Ya